Yo creo que eso estaría chida para un extranjero que venga aquí y que ame los tacos y el picante La fusión entre tacos más picante amigos Hey que onda mis bros, sean bienvenidos a otro nuevo video aquí en mi canal El día de hoy pues si amigos ya los complací, los voy a complacer el día de hoy Y es que en mi canal, en la pestaña de comunidad, yo puse una encuesta Donde les preguntaba que video quieren que yo grabara Y pues vaya, ganó esta opción de venir aquí al tianguis ¡Sí! ¡Sí! Armarnos un outfit de la ropa de paca Yo sé que a ustedes les fascinan este tipo de videos de tianguis amigos Es por ello que el día de hoy los complací Ya ven que yo los complazco amigos, yo los complazco bastante Este muchacho me llena de orgullo Pero pues bueno, a cambio de eso únicamente quiero que me dejen su like y comenten demasiado este video Y pues si, el día de hoy me encuentro nuevamente en el tianguis del velódromo Este, yo ya había venido anteriormente a este tianguis hace aproximadamente un mes, más o menos algo así Y pues bueno, me comentaron que el día jueves se pone muchísimo mejor Es por ello que hoy vine justamente hoy jueves A ver si en verdad el tianguis está mejor el día de hoy Y pues nada amigos, vamos a armarnos de un outfit que nos luzca bastante chido Y por supuesto, así como el de la imagen Más o menos vamos a tratar de armar un outfit así, más o menos Y pues vaya, si no lo podemos armar pues vamos a hacer el intento de poder armar algo chido así Ya que pues no es por nada amigos, pero este tipo de outfits está muy chido Y aparte nos ayuda mucho para conquistar morritas amigos Ah caray, eso si me interesa eh Pero pues bueno amigos, ya dicho esto, pues ahora si vamos a comenzar con este video Espero les guste y pues nada, acompáñenme hasta el final de este video Pero por supuesto mis amigos, antes de comenzar con esta búsqueda, con este recorrido en el tianguis Pues pasamos por un juguito para hidratarnos, vitamina C, para cuidarnos el rostro amigos Así que pues bueno, vamos a acabarnos este juguito y enseguida nos lanzamos para el tianguis amigos Observen mis bros, ya estamos acá en el tianguis del velódromo Lo primerito que encontré pues fue esta camisita cuadradita La verdad es que se ve, luce bien Pero aquí el problema es que ya está muy desgastado de abajo amigos Ese es el pequeño inconveniente, miren O sea este combina chido amigos Este yo siento que combinaría chido con un pantalón negro Y con un pantaloncito de mezclilla, con unos tenis vans negros Yo siento que combinarían chido Pero como les digo, su defecto es que ya está muy desgastadito de abajo Miren, observen Pero es que, o sea si está chido amigos Incluso pues si, me quedé con la espinita de si me lo llevo o no me lo llevo Porque pues lo de menos es que se vea desgastado de abajo Pero pues no sé amigos, no sé la neta La verdad es que la estoy pensando cañón Porque pues observen miren Observen el color está chido Siento que combinaría con este pantaloncito y con los tenis que ya tengo Pero pues no sé, ahorita veo qué onda Vamos a ver si nos lo llevamos, no lo llevamos Pero por lo mientras vamos a apartarlo Vamos a ver qué onda, vamos a seguirle buscando En la paquita Pues si mes bros, desafortunadamente pues esta, esta es de mujer Pero pues si está chida, o sea está chida Pero pues ni modo, nos tocó la mala suerte Es lo malo amigos, es lo malo de que aquí la mayoría son puestos que venden ropa solamente para mujer Para hombre está cañón la verdad de encontrar Y pues más de mi talla, yo que soy de una talla pues chica, extra chica Pues está cañón amigos Está cañón aquí encontrar pues ropa que me quede, que me quede amigos Porque pues ya lo he mencionado varias veces amigos Yo soy muy pero muy delgado Y ese es el pequeño defectito, el pequeño problema Que no podemos encontrar ropa pues de mi talla Pero pues ni modo, vamos a seguirle dando Vamos a ver qué más podemos encontrar aquí en los puestecitos de La Paca Está chidito, está chidito este pantaloncito amigos Es como el que tengo, es como el que tengo puesto Y además es Hollister amigos, si es talla 28 Talla 28 Es rasgadito Y pues está chido O sea, se ve chido por los detalles amigos que está rasgado Pero pues ahorita vamos a ver qué más podemos encontrar El día de hoy aquí en el yanguis del velódromo Chequen lo que acabo de encontrar mis bros Este, ya les había comentado anteriormente que estaba buscando desde hace tiempo una playera blanca Desafortunadamente pues no encontraba Y aquí pues me vine a encontrar en la paquita con una playera Pero el problema aquí es que no sé si sea para dama o para hombre amigos Ya que es un corte, es un corte esbelto Yo como soy delgado pues siento que se me vería chido Pero pues no sé si sea de dama o de hombre No sé qué rollo Pero pues miren, o sea es una prenda básica Una prenda básica sin estampado Es lo que me late a mí porque lo podemos combinar con todo O sea es básica Podemos combinarla con Pues vaya, con todo tipo de prendas amigos Y además no luciría mal Porque pues como les digo no tiene estampado Y eso lo hace lucir bien con todo lo que lo combinemos amigos Pero pues bueno, ahorita voy a preguntar A ver qué onda, a ver si es de hombre o de mujer Si es de hombre pues me lo llevo Yo creo que sí me lo llevo Así que pues bueno, vamos a preguntar qué onda ¿Qué que es esta mis bros? Yo creo que esta estaría chida para un extranjero que venga aquí Y que ame los tacos y el picante La fusión entre tacos más picante amigos Pero pues bueno, y observen mis bros Esa playerita que les comenté hace un momento Que quizás me la iba a llevar Pues sí amigos, pues sí, es de hombre Ya, esa ya me la voy a llevar Esta me la voy a llevar Siento que combinaría chido con todo Pantalón de mezclilla Pantalón negro No sé amigos, podemos combinarlo con todo Así que esta playerita pues yo me la llevo Y pues sí mis bros ya encontramos Ya hicimos nuestra primera compra aquí Y es la playerita que les dije que me la dio una básica blanca 100 pesitos amigos, es una Polo La verdad es que no sé si sea original Y es lo que menos importa amigos Lo importante es que nos guste Que nos haya llamado la atención a primera vista Y pues esta playerita me costó 100 pesitos Y pues nada, vamos a ver que más podemos encontrar en este tianguis Hay mucho, pero muchos puestos de paca La verdad, eso sí A diferencia del día lunes Pues hay muchos puestos Hay muchos puestos de tenis Muchos puestos de comida La verdad es que sí estaba muchísimo mejor el tianguis Aquí en el velódromo hoy, el día jueves Pero pues bueno, vamos a ver que más podemos encontrar Para armar este outfit que ya les había comentado Pues anteriormente Así que pues vamos a dar una vueltecita por este tianguis A ver que más podemos encontrar el día de hoy Y este, como les dije Hay muchísimo más puestos que el día lunes Podemos encontrar muchos, pero muchos puestos de ropa Muchos puestos de tenis Y pues sí, la verdad es que el ambiente está muchísimo mejor Hay muchos puestos de paca Como les había comentado ya Y pues bueno, aquí nos podemos surtir cañón Para armarnos un buen outfit, amigos A un bajo precio Hay este, pues muchos tenis Hay muchos puestos de comida Y además, pues como les dije Es muy bueno recorrer los tianguis Porque pues está chido Está chido, podemos encontrar cosas chidas Y pues nada, vamos a seguirle dando A ver que más podemos encontrar Para armarnos ese outfit Que ya les había dicho en un principio, amigos Chéquense mis bros Esto ya les había dicho El día jueves se pone muchísimo mejor acá El tianguis de velódromo Y para ustedes los fans De todo lo anime Todo lo relacionado con el anime Hay muchas playeras acá también Seguimos aquí en el yanguis de velódromo Ahorita pues pasé un puesto de pulseras Y la verdad es que A mí me encantan las pulseras, amigos Y ahorita encontré una café Es como color café Y yo siento que combinaría chido Con la playerita que compré La playera blanca Así que pues bueno mis bros Yo creo que voy a llevarme esta Esta pulsera, la verdad es que luce bien Me gusta mucho este color Como combina con Con todos los outfits Con todos los colores Yo creo que voy a llevarme esta Así que pues bueno Vamos a apagarlo Y pues sí mis bros Pues no pudimos armarnos como tal Un outfit completo Aquí en el tianguis del velódromo Y es que siempre sucede, amigos Siempre, siempre sucede Que cuando venimos justamente A armarnos un outfit Encontramos playeras Encontramos quizás un pantalón Encontramos todo Pero pues nunca podemos armarnos como tal Un outfit completo Y eso es lo malo Eso es lo malo de ser delgados Que la ropa de la paca es muy Pero muy ancha Nos queda a veces muy grande Para nosotros los delgados Pero pues sí amigos Sin embargo pudimos Pude encontrarme una playerita Que la verdad yo desde hace mucho tiempo Ya estaba buscando una playera básica blanca Ya llegando en casita Ya llegando a la casita amigos Pues les voy a mostrar como me queda Como lo puedo combinar Pero bueno Yo desde hace tiempo estaba buscando una así Pero por supuesto amigos Algo que sí pudimos encontrarnos En el tianguis del velódromo también Además de la playerita Que está chida La verdad es que me gustó mucho Pues es una pulserita amigos Una pulserita café Que nosotros podemos combinar Obviamente con todo amigos Ya que es un color café Que pues el color café También combina con todo Y pues nada La verdad es que me voy satisfecho Hoy de este tianguis del velódromo Al día siguiente Y pues sí mis bros Ya estamos aquí en casita Y pues esta es la playerita Que me encontré en la paca amigos Me costó 100 pesitos nada más Puta Que ofertón Y la verdad es que Me encantó amigos O sea me encantó Porque pues es un corte esbelto Y justamente amigos Pues no sé si ustedes lo sepan Pero yo hace unos Hace unos cuantos videos Estuve diciendo Que ya quería una playera blanca Porque pues playeras blancas Amigos yo no tengo Y esta pues en verdad Que me encantó De aquí de la cintura Se ajusta chingón amigos O sea soy delgado Pero esta O sea no me queda guanga Ni tampoco muy ancha O sea está chida O sea me gustó Además de que es una playera polo Y no sé si sea original amigos No sé si sea original esta playera De hecho aquí tiene pues un logo Ya vieron Tiene un logo Y además pues es básica O sea es este O sea no tiene ni estampado Y es lo que me gustó amigos Es lo que me gustó mucho Porque pues de esa manera Nosotros podemos combinarla Ya sea con un pantalón negro Con un pantalón de mezclilla No sé amigos Es un color básico Que podemos combinarlo con todo A mí en lo personal Pues me encantó esta playerita Y pues también compramos Esta pulserita amigos Compramos esta pulserita Ahí ya la están viendo Y la verdad es que me encantó Me fui muy satisfecho Del tianguis del velódromo Espero pues les haya gustado El video amigos Y si es así amigos Pues no se olviden De regalarme un like Y comentar demasiado amigos Ya que pues de esa manera Yo sabré que ustedes Quieren ver más videos de tianguis YouTube no me paga mucho Estos videos Así que si ustedes quieren Que yo vuelva a hacer Más videos como estos amigos Pues no se salta Ninguna parte del video De esa manera Yo podré subir más videos Como estos Yendo a tianguis Y pues nada mis bros Ahora sí nos vemos Hasta un próximo video No sé cuándo No sé cómo No sé de qué Pero ya nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!